Ahí está 9.8, gran lote Vamos a esperar el rompimiento Y voy a agregar 100 Al rompimiento de 9.8 Ahí está imprimiendo Entramos con más Vamos, vamos Hay presión bajista Cubrimos mitad Vamos a cubrir el resto, unos céntimos por debajo Hay mucha presión Mucha presión, bien bien Están entrando mucha venta Vamos a ver hasta donde encontramos soporte Y ahí salimos Sigue habiendo prints a la baja Ok, ahí hubo unos ticks a la alza Está entrando compra, cuidado Tenemos gran lote de venta Si se reduce, 9.61 salimos Vamos, vamos Y cuidado Salimos con el resto Solo 43 dólares Un rebote muy fuerte en esta mitad Hay que esperarlo No fue mal trade Para empezar el día Vamos, vamos, vamos Vamos pequeño, vamos Está penetrando bien Vamos a entrar corto Cuidado Y podemos agregar algo Por debajo de 51 solamente Vamos, vamos Vamos a penetrar más Hay muy interesante Volatilidad Pero se ve bien en la fase De pullback Tal vez entré un poco antes Pero está trabajando bien Está trabajando muy bien Entró algo de compra Cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cerrar JWN Con una pérdida Vamos a entrar ya Hay amplio spread Hubiera entrado con menos Pero Creo que el setup se ve bien Para una caída Vamos pequeña Vamos Trabajando bien Más venta debe entrar Que se achique un poco el spread Se debe achicar el spread Vamos, vamos Está subiendo Puede haber que haya fase de pullback Vamos pequeña Vamos Fit Vamos a entrar con 250 Esperando que cierra ese Bueno, que siga cayendo Perdiendo mucho En 1000 En este momento 47.68 Es una especie de breakout Vamos Vamos, vamos Sube Muy bien Muy, muy bien Pequena caída High 47.75 Hay que esperar Que sube un poco más Fit Ahí va Voy a agregar 200 300 secciones El quiebre de 29 Ahí está el gran lote Vamos a entrar Ahí está 29 Muy bien Vamos, vamos Hay buena presión Hay buena presión Peligrosa por ahí Vamos, vamos Yo sé que puedes caer más Bien, bien Hay presión bajista 29 con 8 Probable Toma de ganancias Miel Ah, cayendo Vamos a entrar En fase De pullback Hay buenas resistencias Aquí Vamos a ver si Debo encontrar Más presión Vamos Vamos Mañana muy complicada El mercado no ayuda En estos momentos No me está ayudando Hay buena presión Compradora Pero está entrando Algo de venta En Mil Fit Vamos Buen Nivel de resistencia Ahí en la BWAP Vamos a ver Si lo Mantiene Cuidado con Mil Vamos Pequeña Necesitamos presión Al cista Y está entrando buena Compra Eso me gusta Primer parcial Vamos a dejar Que corra Un poco más Bien 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 Vamos 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 Yo sé que puede Un poco más Yo sé que puede más Tiene algo de compra Muy buena presión Al cista Vamos Vamos a tomar Aquí Mitad Ahí salimos Completo Bueno Entramos a Fossil Hay buena presión Bajista Pues un probable Breakdown Debe entrar Venta Vamos Está entrando Mucha compra Buen soporte Tiene Tiene Si quiere Si quiere Si quede rompe Vamos a ver Movimientos bajistas Fuertes Vamos Vamos Ya está entrando Venta Es orden iceberg Evidente Orden iceberg Muy grande Muy muy grande Debe entrar Debe entrar mucha Más venta Está entrando Mucha de hecho Pero no sabemos Qué tan grande Sea Un poco Preocupante Eso Con la orden iceberg Sigue oscilando Hay que guardarla Vean qué calidad Muchísima venta De romperlo Vamos a ver Movimientos muy fuertes Pienso cubrir 300 Ahí está Cubrimos Muy bien Un poco más Un poco más Y tomo parcial O si hay un retroceso Lo tomo O podremos dejar La quemadura Toda la mañana Pero no sé No sé si valga la pena 35 con 3 Tomamos el resto Muy bien Muy bien Vamos a tomar 450 acciones Excelente Excelente Breakdown En fit Yo creo que ya Estamos a punto de tomar A punto de tomar Vamos vamos Si entra cualquier compra Entramos Está mucha venta Muy bien Seguimos rompiendo Encontramos soporte Y vendemos 93 dólares positivos Increíble Cambio Retorno Dios mío Dios mío Muy 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 Cardíaco Este viernes Creí que me iba a quitar Todo lo de ayer Muy bien fit Increíble Breakdown Vamos a entrar Con 200 ahora Vamos a ver Con 200 ahora Y tenía muy buen soporte Muy buen soporte Muy buen soporte Hubiera esperado Más niveles Cuidado Es por el mercado Definitivamente El mercado está teniendo Un respiro Es por eso que JWN Está moviéndose La alza Unos cuantos céntimos Y no salimos No saben que Vamos No me siento cómodo Tiene buen soporte En 48 Vamos a comprar Ah Pésimo Corro Muy malo Carajo Pésimo Pésimo Bueno Va subiendo El mill Vamos a ver Vamos a cubrir Toda Vamos 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 a cubrir 200 En este momento Nos quedamos Solo con 100 Cualquier retroceso Tomamos Toda la posición Ah Hay presión bajista De salimos Otra vez Van muy correlacionadas Ambas Vamos Vamos Pequeña El mercado Debe aportar algo Vemos Aquí los ticks Está rondando Por ahí Como dije Solo unos 10 centimos Esperando ganancia Por eso entré Con tanto size Venga Si el mercado Sigue cayendo Fase de pullback Para Cisco Para Cisco System Son niveles muy cargados Es complicado Leer El mercado De profundidad Con esta emisora 26 con 50 Salimos Muchísima compra Muchísima compra Vamos a salir Vamos a entrar en corto 500 secciones Gran lote 28 Y muy bien Muy bien Muy buen Breakdown Ay Me hubiera cubierto Era cubrir Vamos a ver si sigue Tuvo un ligero respiro Interesantes soportes Los que tenemos A punto de cubrir A punto de cubrir Vamos a cubrir acá Vamos Vamos Entro mucha compra Eso preocupa Pero creo que va a haber Continuación Vamos Vamos Stop Break even Creo que Tiene potencial De caída más Mucho más Bien 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 Entro ya Lo de compra Vamos a salir Tenemos buen soporte No que caiga un dólar Uff Mucha compra Tenemos Orden Iceberg En 146 A nuestro favor Sin embargo Es peligrosísimo No mames Bien Debe cerrarse el spread Debe cerrarse el spread Y entrar venta Vamos Vamos Ciérrate Ciérrate Ahí viene el patrón Chartista Entonces Espero buenos rendimientos En esta Ya estamos En the money Pero hay que tener cuidado Si se abre mucho El spread Debe cerrarse Debe entrar venta Es lo que me preocupa Ahora Que se abre demasiado El spread Y hay mucho No hay interés Vendedor Está algo preocupante Tenemos las medias Móviles como soporte Es algo que Un detalle Que deje pasar Hijo Ya cerró El spread Vamos Entran vendedores Entran vendedores Cuidado Cuidado Vamos Ciérrate El mercado El mercado No está aportando Está ayudando Vamos A ver si nos da algo Y vamos a agregar 300 Si rompe los 145 Que es muy Muy buen soporte Entramos Vamos a ver si recuperamos En esta perra Se debe remover Eso Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Se está reduciendo Lo que habíamos perdido 145 Solo 10 centímetros No Ya se cerró El puto spread Cuidado No voy a tomar parcial Voy a tomar toda la posición Puta madre Fue muy rápido El rompimiento Y este fue Soporte sobre la viva Por eso Vencieron El cuidado Aunque creo que Vas a continuar A la baja Buen soporte 145 Debe romperlo Contundentemente Una oleada De vendedores Debe entrar Vamos Puta madre Cubriría Es que tiene Vamos Vamos Ok Ok PRGO Ahora si Ahora si Espero más potencial No puedo No nos podemos convencer Con este Ahí está entrando Venta Bien 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 Se debe cerrar El spread Y Creo que vamos a salir Con 200 Nos quedamos Con 200 Sin trago De compra Salimos Y Entra Se abrió El spread Ciérrate 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 Buen soporte Allí Encontró Podría seguir Calle Estamos en la viva Exactamente Si estamos en la viva Está entrando Compra Cuidado Cuidado Orden iceberg En 144 Con 84 Estamos entrando En venta Igual Orden iceberg Está plagado Orden iceberg Si quiebra 144 Con 80 Vamos a tomar Utilidad Hay buena Presión bajista Quiebrate Quiebrate Cuidado Cuidado Se debe Rebamer Ese nivel Es un nivel De soporte Ahora muy importante Entró Compra Salimos Seguimos Quebrando Y Tenemos buen Soporte En 27 Con 75 Vamos a ver Si se remueve Y si no Salimos Es muy grande Enorme Si se remueve Va a ser Muy No Si Vamos a tomar El resto Y esperar Reentrada En 27 Con 75 Niveles Muy cargados Interesante Retroceso Vamos a entrar Entró Muy buena Venta Y eso Me gusta Para continuación Ahí está El nivel Ahí está El nivel Y ya Lo quebró Ya lo quebró Vamos a cubrir 500 Pero Debe romper Miren Está muy bien La formación No se ve Bullish Para nada Vamos Vamos No debe caer Está cayendo Muy poco Por eso Compré Tantas Y si Sigue ahí Rangueando Come on Bitch Come on No Vamos a quedarnos Con este 750 Vamos a tomar 500 Ahorita Si el precio Sigue bajando Unos céntimos Sería muy rápido Tomar ahorita Debe caer más Debe caer más Vamos 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 a tomar Los 500 Aquí No fue el mejor Coro Ya había bajado Un poco más Uy 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 Si remueven Los 13 Me salgo Está muy cargado El nivel De compra Pero Nivel de venta De NASC Pero se están entrando Compradores Si empiezo a ver Que la reducen Salimos No nos penetra Penetra Solo hay compra Solo hay compra No hay venta Nivel cargadísimo Solo Se están removiendo Ok Entró Y algo de venta Y se están agregando Más en el NASC No need To sell No need No need To sell Vamos Vamos Puede ser muy peligroso Este rebote Porque si se rompe Va a ser muy agitado Debe entrar venta Debe entrar venta Está cargado El nivel Todavía Vamos Vamos Ya quebró Indiscutiblemente Sigue habiendo Presión bajista Pero hay que tener cuidado Ya está un poco Extendido El movimiento Lo bueno Que estamos In the money Se me dice Que vamos Tienen que cubrir Acá Cubrimos Ahí está Ya está Ya está Gracias.